El día de ayer se anunció el cierre a la importación de productos de cerdo a Sinaloa por el vecino estado de Sonora y productos avícolas por el estado de Nayarit, esto por la supuesta presencia de algunas enfermedades en los animales. El jefe de Distrito 001 de Zagarpa, Ramón Rocha Agramón, habló sobre esta medida y los riesgos que podrían presentarse. Pues hay problemas sobre todo, algunas enfermedades propias de los animales, como son de las frutas, plagas y algunas enfermedades, acuérdense que aquí nosotros hemos cuidado mucho el aspecto de sanidad, nos hemos preocupado por ser certificados por organismos internacionales para efectos que podamos poder nosotros exportar sin problema alguno. Hasta este momento no hemos tenido problemas afortunadamente, si tenemos equipo específico, equipo para fumigación por ejemplo, para laboratorio, para muestreo, toda una infraestructura completa. Agregó que ya se han tenido acercamientos con porcicultores en la zona norte para verificar la situación y que estos tomen las precauciones necesarias, así como los mecanismos de control que se deben de realizar en cada revisión para tener un óptimo control sanitario en el estado. Jerry Serrano, Meganoticias.